El alcalde de Chiclana, José María Román, ha dado la bienvenida a las personas que se incorporan hoy al Ayuntamiento gracias a las subvenciones para la contratación concedidas por la Deputación de Cádiz con cargo a la segunda edición del Plan Extraordinario COVID-19. En la jornada de hoy han sido contratadas 11 personas, 4 penas de obra, 8 oficieras de obra y 3 arquitectos que se suman a las 13 que se incorporaron entre finales de febrero y mediados del presente mes que realizarán diferentes funciones en las diversas delegaciones del consistorio durante los próximos seis meses. Hay que reseñar que la Deputación financia el 100% de estas contrataciones cuya cuantía es de 587.000 euros. Durante el acto de bienvenida, el alcalde ha agradecido la implicación de la Deputación Provincial con programas como este que suponen una oportunidad de empleo durante unos meses sirviendo para reforzar diferentes departamentos municipales siendo una buena oportunidad para esas personas y una buena manera de incrementar la capacidad de servicio. El alcalde también ha recordado que todo ese trabajo está haciendo que se estén cifras de desempleo similares a las que se tenían antes de la pandemia, por lo que se sigue creciendo en empleo y mejorando la empleabilidad en Chiclana.